Quiero ir a la Palabra de Dios en esta hora Y quiero en el nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo contarle algo El tema se llama, y si nos ven redes sociales, qué bendición Es un honor y un privilegio que nos acompañe Si aquí alguien quiere Biblia en físico para desarrollar la temática de la enseñanza Levante su mano y los servidores, le harán llegar alguna Y si usted hoy viene por primera vez, es un honor y un privilegio que nos acompañe Nos reunimos aquí en el Hotel Barceló de la Ciudad de San Salvador Los días domingo a las 7.30, 9.11 de la mañana Y qué bueno que hoy vino, y espero que la Palabra sea algo que Dios hizo en ese servidor Que se hiciera hoy para usted El tema es la mujer de Lot, la esposa de Lot, una cronología de una tragedia Pero realmente de quien menos vamos a hablar es de la esposa de Lot Al final probablemente toquemos algo Pero no hay duda hermano de que esta situación Que vamos a compartir en unos minutos, en unos segundos Yo quiero que por favor la pueda aplicar A todas aquellas cosas en su vida En el nombre de nuestro Señor y Salvador Y leo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo El capítulo 12, versículo 1 al 3 Porque Jehová había dicho a Abraham, vete de tu tierra y de tu parentela Y de la casa de tu padre a la tierra que te mostraré Y haré de ti una nación grande y te bendeciré y engrandeceré tu nombre Y serás bendición Bendeciré a los que te bendijeren y a los que te maldijeren, maldeciré Serán benditas en ti todas las familias de la tierra Y se fue a Abraham como Jehová le dijo Y Lot fue con él Y era Abraham de edad de 75 años Cuando salió de Arán Padre, háblenos, enséñenos lo que tiene para nosotros En el nombre de Jesús, amén Quizá para hablar de la cronología de una tragedia El primer principio en el cual yo quiero sustentarme Es en qué triste es cuando las cosas las hacemos a medias El llamado de Dios a Abraham fue como el nuestro De la nada Las dos casas nobles de Europa Que se separan, aunque existen los Gotapkoburgos, los Windsor Tantas casas, vienen de dos ramificaciones directas Los Salzburgo y Los Borbones Estas dos se proclaman absolutamente de línea directa de Carlos Magno Y Carlos Magno se proclama de línea directa del Rey David Pasando por los Meruminos Aunque ahí habría ciertas cosas que no me cuadran mucho Sin embargo, ¿por qué quiero decir esto? Porque cuando alguien tiene un linaje Que es hijo de don fulano, nieto de doña fulana Bisnieto de don, no sé, etcétera, etcétera, etcétera Parecería lógico en la perspectiva humana que tiene destino Porque tiene pasado Cuando venimos a Cristo No necesitamos tener ningún linaje Es más, no lo necesitamos Porque dice la palabra, hermano Santiago Que nosotros nos volvemos hijos de Dios Y eso es bien interesante entenderlo De la nada De ahí es donde viene la analogía de Star Wars En Star Wars se establece que un Jedi Realmente no tiene que tener un padre que sea Jedi para ser Jedi O sea, puede ser cualquier ser humano Que de la nada, en algún momento de la galaxia Tiene unas capacidades naturales Entonces hay que forjarlo a través de los principios de Star Wars Eso no se lo inventó George Lucas Sino que está en la Biblia La Biblia establece que así como Abraham fue llamado de la nada Punto cero para iniciar algo Es donde cualquiera de nosotros tiene esa capacidad De la nada Porque si no, hermano, no funcionaría como la Biblia nos enseña De la nada Dios puede hacer todo Siempre y cuando entendamos de qué se trata esto Entonces Abraham ha llamado Pero le dice al Señor que se vaya con su Desde, se aleje de su casa y de su parentela A la tierra donde le va a mostrar Pasan las, pasan los días Y ese viaje se convierte en un viaje más familiar Termina llevando a su sobrino Cualquiera diría Pero pastor, si eso es natural En algún momento uno puede cometer el error Sí, ese es el problema Porque siento que si algo nos falta como pueblo Es falta de discernimiento El discernimiento hace, hermano Que aquellas cosas en las que nos metemos Por ejemplo, no se produzcan mal Hay una frase que dice Por persinarme me aruñé Refiriéndose que por hacer algo bueno Termina haciendo algo malo Por bendecir a alguien Usted o ayudar a alguien Probablemente termina Termina enemigo de la persona O no sabe cómo manejar los tiempos Etcétera, etcétera Entonces de repente Abraham Pues obviamente la Biblia nos dice Si lo de la huérfano Pero al final se lo lleva Error número uno Y esto va desencadenando En esta cronología Una serie de situaciones En el contenido de la narrativa Que son en las que me quiero ubicar Y quiero pedirle de todo corazón Que usted las pueda poner En sus manos En sus pies En su cabeza En su mente En su corazón Porque sí creo que necesitamos Aplicar absolutamente Todas las cosas Que la palabra enseña A nosotros Bueno, se fueron Llegaron a la tierra Y de repente en el capítulo Número trece Pero en el versículo uno Comienza una narrativa Bien interesante Alrededor de cómo ellos eran Dice Subió pues Abraham De Egipto Hacia el Negev Él y su mujer Con todo lo que tenía Y con él Lot Y Abraham era riquísimo Dice el texto En ganado En plata Y en oro Y en el cinco Dice también Lot Que andaba con Abraham Tenía ovejas Vacas Y tiendas Ok Hermano Creo que debido a dos Que tres charlatanes La palabra prosperidad Es una palabra Que no se usa mucho En la Biblia En las iglesias Y digo charlatanes Porque no dudo De que hay vividores Y gente que se aprovecha De ciertas cosas Para causar desórdenes Y caos Alrededor Y confusión Alrededor de la palabra de Dios Pero hay una realidad La palabra prosperidad Es bíblica La palabra prosperidad Es la voluntad de Dios Sobre todo los seres humanos Entendiendo de que Esta involucra Una serie de elementos Los materiales Por supuesto Pero además de los materiales Involucra también Los elementos emocionales Los elementos espirituales Y como dice aquel dicho Pues no me dejes tanto Para que no te niegues Pero tampoco me ¿Cómo se llama? Me dejes de dar Para que no reniegue Como que debe haber Un equilibrio Y fíjese que esta palabra Es bien bonita Porque me está dando Un argumento Sobre Abraham O sobre Abraham Hermano Que vale Vale todo Dice que era riquísimo Búsqueme un personaje De la Biblia Que haga ese tipo De reflexión Y fulano No, aquí me dice Que el hombre Era próspero Y esto Me llena de emoción Porque veo gente Hermano Que es próspera Buscando de Dios O sea Que le ha dado Respeto A las cosas materiales Pero no por las cosas materiales Deja De buscar de Dios Es honroso realmente Que alguien que le sobra Busque de Dios Que alguien que tiene Cierta capacidad Sea obediente Porque un hombre De 75 años Hermano ¿Qué iba a hacer? Si de repente Mira Fíjate que te voy a ir A la tierra Donde te voy a mostrar Y como Como que me voy a ir O sea Si aquí estoy bien Ya estoy cómodo Tengo mi seguro de vida Estoy en paz Nadie me está molestando Si de esta casa No me puedo echar Porque ya la pagué Me explico O sea Recibo mis pensiones Recibo mis cheques Lo que usted quiera Pero a los 75 años Y renacer Nacer de nuevo Por Dios Que siempre ha sido El ejemplo que he dado De Pedro Que a mí me encanta Pedro Porque Pedro Pedro El del Nuevo Testamento Porque Pedro Era un hombre Ya recorrido Ya ha vivido No tenía 15 años hermano Tenía se calcula 45, 50 Lo que fuera Y aparece un muchacho De 30 años Llamado Jesucristo Proclamándose el Señor Y le dice un día Vení en pos de mí Y te haré Que le dice Pescador de hombres ¿Cómo que voy a hacer? Y eso se gana ¿Y a cuánto es la libertad? No En absoluto La obediencia Trasciende De una manera Importante En estas personas Entonces No me venga Con ese pensamiento De que entre más viejo Más terco No Eso no es cierto Yo espero que usted Entienda que entre más viejo Usted tiene más madurez Y la madurez Tiene que tener la capacidad De llevarle a discernir Las cosas espirituales ¿Estamos iglesia? Ok Después de esa primera Suave y hermosa reflexión Entonces A mí me encanta Otro elemento alrededor ¿Se acuerda? La obediencia a medias Genera caos Y en el versículo Número Cinco O seis Dice que En el cinco También Lot que andaba Con Abraham Tenía ovejas Vacas Y tiendas Y la tierra No era suficiente Para que habitasen juntos Pues sus posesiones Eran muchas Y no podían morar En un mismo lugar Y hubo contienda Entre los pastores Del ganado de Abraham Y los pastores Del ganado de Lot Y el cananeo Y el fereceo Habitaban Entonces En la Tierra Entonces Dijo Abraham Dijo a Lot No haya ahora Altercado Entre nosotros dos Quiero Darle una Una lección Que a mí me Me impresionó La capacidad De Liderazgo De Abraham Es soberbia Porque ¿Cómo manejamos Las crisis? ¿En qué sustentamos Una crisis? O sea La crisis Es emocional Digo Si es una enfermedad Difícil de tratar Terminal Etcétera Obviamente Hay una manera De tratarla Pero aquí Estamos viendo Un conflicto De intereses Donde Los dos Tenían Su ganado Y un día Como que Las cosas Rebalsaron Porque el pedazo De monte De una ovejita Terminó Comiéndose La del otro Los Siervos De ambos Comenzaron A contender Y aquí Cualquiera Busca establecer Parámetros De territorialidad La territorialidad Es difícil La gente celosa Es territorial Hay gente más posesiva Controladora Dominante Hermano Es horrible O sea Digo Yo he tratado casos Hermano Donde la pobre mujer Le tiene que estar Reportando al marido Todo lo que hace Ponerme la ubicación Y cada media hora Le tiene que estar Mandando la ubicación De donde está Y a donde vas Y a que en reunión Y con quien vas No O sea Dios De verdad Hermana Oro por usted Que Dios la libre De tal De tal Es que no O sea Lo peor que usted Puede encontrar Es un novio Y un marido celoso Mire Un consejo Hermana Fija que le suena El teléfono Le habla a las novias No a las esposas Váyase Y no vuelva Porque Porque de verdad Es vergonzoso Y aquí le puedo decir Que he visto Muchísimas cosas Alrededor de De estos principios Pero simplemente No está bien No está bien No está bien Punto Cuarta vez No está bien Controle sus celos Controle sus emociones Etcétera Y aquí como es territorial Porque tiene que ver Con ganado Con ovejas Algo que me encanta De Abraham Es un principio ¿A quién le había dado La promesa Dios de la tierra? Abraham ¿Correcto? Ok Y aquí es donde usted Tiene que aprender Muchas veces A perder Para ganar ¿Cómo así pastor? No se preocupe Lo que nos he quitado En injusticia Dios siempre Lo devuelve En justicia Ok Así La regla de oro Y usted tiene que tener eso Entre ceja Y ceja Y hay veces No entendemos Por qué las cosas Porque aquel impío Perdido Le salen los negocios Y a mí no ¿Por qué pasan Estas cosas De esta manera? ¿Por qué pasan De la otra? Pero la cátedra Que nos da Abraham En este momento Es impresionante Dice el versículo 8 Entonces Abraham Dijo a Lot No haya ahora Altercado Entre nosotros dos No por chunches No peleemos Hermano He visto gente Que ni se ha muerto El papá La mamá Ya están peleando Los hermanos Hasta por los sofás Casas Que Esa casa hermosa Que está en el paseo Escalón Que está Frente a la curazada O esquina puesta Prado Ahí a los Bocadillos taiwanés Hermano Esa casa era linda Tanto fue el pleito De los hermanos Que echaron un muro En medio Se atravesaron sillas Se atravesaron Perdón Sala Baño Jardín Para hacer de esa casa Dos casas Y no se soportan Y qué triste Qué triste Entender Que al final Hermano Para qué Pelear por cosas Y luego Abraham sigue Porque cualquiera Diría No si es que Este chamaquito Se las puede Todas Todas Pero cuando usted Después que le dice Mira Benilo No vamos a pelear Por cosas Si soy tu tío Papá Soy tu sobrino ¿Qué querés? Y esta palabra ¿Qué querés? Dice el versículo Número 9 No está Toda la tierra Delante de ti Yo te ruego Que te apartes De mí Y si fueras A la mano izquierda Yo iré A la derecha Y si tú A la derecha Yo iré A la izquierda Y al sol Sus ojos Y vio Toda la llanura Del Jordán Que toda Ella era De riego Como el huerto De Jehová Como la tierra De Egipto En la dirección De Soar Antes que destruyese Jehová Sodoma Y Gomorra Y entonces Lot escogió Para sí Toda la llanura Del Jordán Y se fue Lot hacia el oriente Y se apartaron El uno al otro Y Abraham Acampó en la tierra De Canaán En tanto que Lot Habitó en las ciudades De la llanura Y fue poniendo Sus tiendas Hasta Sodoma Varias lecciones En este párrafo También La primera Hermano ¿Qué vio Lot? Te pregunto ¿Qué vio Lot? Vio Lot Lo que Los ojos Humanos Ven Y usted Tiene que aprender Mire Es que no se trata De ser un gran Illuminati Del Evangelio En serio De aquellos Que hablan Buscando No sé Las cosas elevadas No, no, no Yo creo Que un poquito De rodillas al día Hace que tengas Capacidad De discernir ¿Me está oyendo Iglesia? Ok Y que usted sepa Que sus emociones Ahí están Chivo Llore un ratito Pero el discernir Es el ver Las cosas Espiritualmente hablando Si te cortó El novio Perdona Discernir Llorado días Por él Feo era Gracias a Dios Que te lo quitó El Señor Pero Pero hija Algo más Hermoso Vendrá para vos Así funciona Señor Yo te entrego Esto Yo no me voy A desvalorizar Por alguien Yo no voy A perder Mi identidad Por alguien Y fíjese Que esto es bien Interesante Porque el discernir Cuando le hace El tiro Abraham A su sobrino Le dice Mira Que crees Lo que los vio Y es cierto Si usted Un día Accediera Ir a Israel Con este servidor El otro domingo Aquí voy a estar No es que no vaya a estar Voy a estar aquí Y nos vamos hasta en la noche Así que si alguien se anima Todavía hay espacio Pero el punto Si usted se para En este lugar Donde estamos hablando Aquí Y el bus pasa por ahí Usted va a ver Dos escenas La escena uno La parte que baja De 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 las laderas Que conduce Hacia Jerusalén Que al final Del río Jordán Y usted ve una cosa verde O sea Verde donde se desmitifica Que es puro desierto Porque Ahí siempre ha sido Próspero Aguas Pozos Estanques Etcétera Pero usted ve Para el otro lado Ahí paradito Usted ve una cosa Tan árida Hermano El mar muerto Que es salado Que usted flota Que es así ligoso Y ahí usted De plano dice No Entonces ¿Qué hizo Abraham? Le dio a escoger A su sobrino Lo que él quería Y él se quedó Con lo que su sobrino No quiso Cuando yo le digo En la vida Hay que aprender Muchas veces A perder Para ganar Es simplemente Esperar los tiempos De Dios Ni modo Te están humillando Papá ¿Qué vas a hacer? Sentís que las cosas No te salen Tranquilo O sea No, no A pasar usted No está en la posición Mía En peores Quizá ha estado En peores Pero espiritualmente Es donde uno dice Ey De plano ¿Qué querés? Déjeselo Pero sabe Que es la tragedia Vea lo que dice El último versículo Que leímos Dice el versículo Hermano Que no me acuerdo Cuál era Ah, el 12 Y dice Lot Habitó en las ciudades De la llanura Y fue poniendo Sus tiendas ¿Hasta dónde? ¿Hasta dónde? Ok Eso es bien importante Porque quieras o no Este venía De principios de fe Sodoma es atractiva Tal vez le quiero explicar Que era Sodoma y Gomorra No existían En ese tiempo Grandes imperios Los grandes imperios De las civilizaciones Pueden ser los sumerios Pueden ser Babilonia Egipto Grecia Roma Que creo que es el último Gran imperio Que podemos hablar De historia universal En serio O sea, eran Imperios absolutos Totales Plenos De repente Hermano En esa región Habían reinos Ciudades Estado Donde el rey Establecía Un dominio territorial Cercaba Un área Y la ciudad Iba creciendo Sodoma y Gomorra No eran pequeñas Eran ciudades grandes Y cobraban impuestos A todas las caravanas Que cruzaban Por comercio O por cualquier otra situación En la región De eso se abastecían Entonces Sodoma Era súper atractiva Pero Sodoma Tenía una cualidad Con Gomorra Eran ciudades Sin código A ver Explíqueme Que es eso Pastor Juan Carlos Sin leyes Exactamente Entonces Algo que Era hermoso De ir a Sodoma A pasar vacación Es que podías hacer Lo que te daba la gana O te podían hacer Lo que te da la gana Y no solo en la parte sexual Si no podías matar a alguien Podías robar Podías hacer lo que te da la gana Y ahí era la ley Del más fuerte La que prevalecía Alrededor de esas ciudades Entonces Ese sentido De libertad Y de libertinaje En el fondo Es atadura En el fondo Espiritualmente Es una maldición Pero como uno Cuando está en Las Vegas En la maquinita Uno no se percata de eso Pues te tomas las selfies El velayo El otro Vas al show De la ¿Cómo se llama? Canelo ¿Cómo se llama el que ganó? ¿Quién ganó ayer? No sé Pero me explico La pasas bien Es atractivo el mundo Y yo no te puedo negar Que no lo es Si no, no se llamaran Placeres de la carne En la Biblia lo llaman No son amargos No son placeres Dan gusto Y al tratar de ubicar En ese concepto Lo que significa Ir poniendo mis tiendas Es irme acercando al mundo Mire Quizás No es una plática Para jóvenes Pero quiero hablarle A aquellos muchachos ¿Qué necesidad tenés De andar a las 2 de la mañana En la calle? ¿Qué hay de bueno A las 2 de la mañana En la calle? Decime Decime una cosa Que haya de bueno Una, una Los hot dogs Del automarket Pero están a las 11 De 10 de la noche También Pero una Una Y no la vas a hallar Entonces uno tiene que saber Su identidad en el Señor Pastor Y usted no es muy religioso Legalista No, vos me conoces Y sabes que de eso No tengo un pelo Pero también Creo que las cosas Deben de ser bastante claras Alrededor de De que atractivo tiene Marco Marco Vidal Tiene una canción La música es medio lentona Pero la letra hermano Es espectacular Se la recomiendo Se llama pescador Es una Una logía que dice Soy pescador Y no me pidas Que me quede En la ciudad No me importan Las luces grandes De la ciudad Porque yo soy pescador Y en algún momento Mi misión es pescar Pero tarde o temprano Mi fili cuando llego a tierra Es dejar el pescado Y volver a la mar Entonces Es de aquellas Pero que están elevadísimas Pero lo que él está diciendo es Ya decidí Que no me importa ¿Por qué? Porque tarde o temprano Te va a chupar Tarde o temprano Le vas a sentir el gusto Aquellas cosas Que como hijo de Dios Sabes que no tienes Que estar ahí ¿Para qué? Entonces Bueno El lot comenzó Se comenzó a mover Con el jet set De allá de Gomorra Y Sodoma Y usted aquí en el lot Y tiene pisto Y soy sobrino De un señor que se llama Abraham Y comenzó a jugar ahí El coctelito La plática El wiri wiri Viviendo feliz Pero eso trae tragedias Porque si algo No puedes tener por sentado Hermano Estoy claro que A los hijos de Dios A veces nos pasan cosas Que no entendemos Pero me quedo en la línea Donde no sé por qué me pasan Pero prefiero No estar en la línea De que sé por qué me pasan Porque si supiera Por qué me pasan Significa que el Espíritu Santo Me está diciendo Por qué me pasan Y De repente Pasa algo bien interesante En la narrativa No hemos hablado De la mujer del lot Aunque es el tema Pero vamos a llegar Pero Algo que pasa en la narrativa Hermano Es que Y tal vez se lo voy a caer En contexto Había un poderoso rey En la zona Se llama Lodoamer Y Lodoamer Tenía bajo su dominio A varios reinos Como quien dice Hermano A uno era Sodoma A uno Gomorra Y les cobraba un tax A todos Por ciertas cosas O sea El mero mero Era Lodoamer Y un día Resulta de que Los reyes De Sodoma Gomorra Y otros cuatro Se rebelan Contra Lodoamer Después de doce años O trece Dice el versículo Catorce cuatro Doce años había servido A Kedorloamer Y en el decimocuarto Se rebelaron Y en el año decimocuarto Vino Kedorloamer Y los reyes Que estaban De su parte Derrotaron A los refatitas Etcétera Y póngale todos los nombres Que quieran Ok Y de repente Hermano Dice el versículo ocho Que salieron El rey de Sodoma El rey de Gomorra El rey de Adma El rey de Zebón El rey de Bela El rey de Soar Y ordenaron Contra ellos Batalla en el valle De Sidim Y esto es Contra Lodoamer Rey de Elam Bueno Curiosamente La rebelión No fue bien Pero pasó algo triste Ganó Kedorloamer Debe ser un ejército Ya vamos a ver Poderoso Pero Porque para un hijo De Dios No debería ser Poderoso Y eso hace Que los reyes De estos reinos Incluyendo Sodoma Y Gomorra Salgan huyendo Ganó la guerra Ok Digne juego de tronos Así Y todo lo que usted Quiera Pero hay algo Que a mí me da Una profunda Tristeza Porque dice El versículo 10 Y el valle de Sidim Estaba lleno De pozos de asfalto Eso es petróleo Hoy tienen que excavar 100 metros Hacia abajo Porque ya No lo acabamos Pero en esta época Así como que Los charcos Alrededor de su casa Ahí estaban Los pozos Perdón Los pozos de asfalto Entonces Dice que cuando Huyeron El rey de Sodoma Y Gomorra Ponganle atención A esto Algunos cayeron Ahí Y los demás Huyeron Al monte Y tomaron Toda la riqueza De Sodoma Y de Gomorra Y todas sus provisiones Y se fueron Tomaron también Alot Hijo del hermano De Abraham Que moraba en Sodoma Y sus bienes Y se fueron Ok Que triste Dije Me da tristeza Porque hermano Que vela tenía Este en ese entierro Dígame No nada Este fue Alguna tarde De póker O de wiki O cualquier cosa Mira vamos a hacer guerra Ya no aguantamos A que Sí démosle Y este hermano Advenedizo Que no tenía vela Ni entierro En ese conflicto Termina diciendo Vaya yo voy Y pongo mi gente Y vamos a pelear Sí Pero cuál es el resultado Este es el que terminó Preso Y los otros huyeron Normalmente eso pasa Es bien común hermano Que en alguna crisis El que esté guardado Es el cristiano Y los mundanos Que lo indujeron a eso Como son más pícaros Que la picardía Saben cómo zafarse Pero Dios Se encarga de anular Nuestra picardía Oye Si se la lleva de pícaro Usted eso es el pasado Porque Dios lo hace torpe En las cosas pícaras Analícelo Antes en el mundo Usted era de aquellos Que tres mesas de póker Al mismo tiempo Y ahorita Está viendo Si es Si es aso Que es Ya no funciona Porque el Espíritu Santo Entorpece ciertas cosas Terminó preso Y no solo eso Perdió todo Por una guerra Que no era de él Por un pleito En el cual Él no tenía Ninguna responsabilidad Y simple y sencillamente Hermano Ahí quedó Segunda vez Que Dios le habla Y esa es la tristeza ¿Cuántas veces Necesitamos que Dios Hable a nuestro oído Para corregirnos Para decirnos algo Que no está bien ¿Qué necesitamos Para parar Para ordenar? Entonces Habrá 75 años Les recuerdo Dice el texto En el versículo Número 13 Y vino uno De los que escaparon Y le anunció Abraham el hebreo Que habitaba En la encina de Mamre El amorreo Hermano de Escol Y hermano de Amner Los cuales eran aliados De Abraham Y oyó a Abraham Que su pariente Estaba prisionero Y armó a sus criados Los nacidos En su casa 318 Y los siguió Hasta Dan Cayó sobre ellos De noche Y él y sus siervos Y lo ataron Y le siguieron Hasta Ova Al norte de Damasco Y recobró Todos los bienes Y también a Lot Su pariente Y sus bienes Y las mujeres Y demás gente Ok Varias cositas También aquí La primera Hermano Sí La primera Quizá Ubicar la bendición Que hay muchas veces En ser responsable De su familia Yo tengo una manera De ejemplificarlo El Moisés De su familia Aquel que está pendiente De todos Probablemente Sus hermanos A usted no le llamen Pero usted está ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? ¿Cómo te va? Al que buscan Cuando tienen una necesidad Porque saben Que tal vez usted Si no tiene liquidez Tal vez Pero tiene un poquito Más de facilidad De cómo solventar algo O buscar a alguien Que le preste ¿Me entiendes? De tarjetazo ¿Qué sé yo? Refinanciamiento Hoy se llaman Un montón de maneras Esas cosas Pero siéntase privilegiado Siéntase privilegiado Porque en algún momento Uno dice Yo estoy harto De mi familia Yo nunca lo he dicho Pero lo he oído Yo estoy cansado Que siempre que hay problemas A mí me busca Que yo soy el que Le tiene que solucionar Las cosas Y comienza Pla, pla, pla Y desde cosas tan sencillas Hasta cosas complicadas Y es donde De repente Uno dice ¿Es una carga O es una bendición? Creo que es una bendición Hermano Creo que es una bendición Y una responsabilidad De muchas personas En distintos lugares Es como en los grupos Familiares En las empresas Siempre hay una persona Que toma direcciones Sobre otros Siempre hay una persona Que busca Los hermanos O las hermanas Para pedirle consejo Para preguntarle ¿Qué hacer en tal cosa? Entonces Habrá Tiene que tomar una decisión ¿Me hago el loco? La verdad que yo le ayudé Yo le eché la mano Yo no sé qué hacer O O voy en su ayuda ¿Qué va a hacer Un señor de 75 años Con 312 Esclavos? Siervos Dice la palabra Que realmente son esclavos ¿Ok? Por eso es que No nos creemos Que nosotros decimos Que somos siervos de Dios Porque la palabra Esclavitud Nos revelamos de Dios Diez veces al día Entonces Nos queda grande La palabra Privilegiado sería decir Yo soy esclavo de Cristo Ya no digo yo Más Cristo vive en mí Pero ¿Cuál hermano? No nos engañemos Entonces Aparecen aquí Estos personajes Y van a buscar Y van a buscar a que Los americanos Acá van a darle duro A todos A Sodoma Gomorra Y todos estos Y ¿Sabe qué pasa? No solo los alcanza Les cae de noche Los hace huir Y se queda con todo Pastor Y aquí no cree que pierde Realidad y congruencia La narrativa No cree que aquí Se le fue al escritor Hubiera puesto 7300 Una cosa así Pero 312 Es que eso hace Que cobre veracidad Porque tus batallas Hermanos No son peleas En tus fuerzas Eso es lo que Lot no había entendido Y lo que Abraham Había entendido Después de 2 o 3 Experiencias Este aprendió Usted se acuerda Que Abraham Hace un rato Llegó a Egipto Y le dijo A la esposa Mira Haceme un favor Sos bien guapa Sos chula Le dijo No quiero que me vayan A matar por vos Así que sí Que sos mi hermana Era media verdad Porque era Era media hermana Entonces Y usted sabe Todo lo que pasó Y al final Faraón lo terminó echando Pero usted aprendió Y entonces Al aprender Que no es en las fuerzas De él Sino que en las fuerzas De Dios Cosas pasaron Y rescató A su querido Sobrino Y me imagino Que ya cuando iban De regreso Iba con cara De champurrada Lota ahí Todo achicado ¿Me entiende? Pero esa satisfacción De que le salvaste Algo a tu pariente Pues No se lo merece Cuanta gente Alrededor nuestro Bueno Nosotros Que nos merecemos Hermano Yo por eso Tengo ese debate De esa gente Que vive perdiendo La salvación A cada rato Yo digo La salvación Como decía El mentor La salvación Es tan cara Que ni con todo El piso del mundo La puedes comprar Así que Dios Así que Dios Te la regaló Claro Dios decidió Regalarte La porque era Imposible Que la pagaran Entonces Aquí encuentro Hermano Como van de regreso Y luego Hay otra lección De liderazgo De Abraham Hermano En primer lugar Sentar posición Sentar posición Creo que es lo más Importante en la vida Y se lo leo Versículo 17 En adelante Del capítulo 14 Dice Cuando volvía De la derrota De Kedorloamer O sea Ya le había ganado Y de los reyes Que con él estaban Se le apareció Abraham El rey de Sodoma A recibirlo Al valle de Sabe Que es el valle del rey Entonces Aparece Un personaje Que vamos a hablar Del Melquisedec Rey de Salem Y sacerdote Del dios altísimo Y sacó pan Y vino Y le bendijo Diciendo Bendito sea Abraham El dios del dios altísimo Creador de los cielos Y de la tierra Bendito sea El dios altísimo Que entregó Tus enemigos En tu mano Y le dio Abraham Los diezmos De todo Entonces El rey de Sodoma Dijo Abraham Dame las personas Y toma para ti Los bienes Y respondió Abraham Al rey de Sodoma He alzado Mi mano A Jehová Dios altísimo Creador De los cielos Y de la tierra Que desde un hilo Hasta una correa De calzado Nada tomaré De todo lo que es tuyo Para que no digas Yo enriquecí A Abraham Excepto Solamente Lo que comieron Los jóvenes La parte De los varones Que fueron conmigo Fulano Sotano Y Mengano Que es Aner Col y Mamre Los cuales Tomarán su parte Ok Primera enseñanza Hermano Sentar posición Y de repente Se encuentra Melquisedec O sea El primero Que le sale Es el rey Y le dice El cobarde Que se fue huyendo Que quede claro Porque este se fue huyendo Pero cuando vio Que traía todas las cosas Desde algún cerro Le dijo Ya lo recuperé Y sabes que Quédate con las cosas Pero dame a la gente Dame a la gente En eso aparece Melquisedec Que es el prototipo Es Cristo El prototipo Del Dios Altísimo Donde por primera vez Se le rinde En la Biblia La palabra Diezmo A alguien Eso la separa De la ley Cuando yo oigo Que alguien me dice Es que el Diezmo Es de la ley No Porque eso es antes De la ley Moisés Ni había nacido Y establece Un momento Donde dice Que de todo Lo que había agarrado En la batalla Le entrega Melquisedec Todo El Diezmo Y Melquisedec Le da pan Le da vino Y luego puede leer En hebreo Sobre el sacerdocio En Melquisedec Que es extremadamente Interesante Pero Aparte de eso Senta posición Con Dios Y por eso le digo Aprende a sentar Posición con Dios Y posición con la gente Pero luego aparece El Rey De Sodoma Y le dice Don Abra Devuélvame la gente Y quédese con las cosas No le dijo A mí no me interesa Quedarme con las cosas No vaya a ser Que venga a decirme Que después Te voy a ver En una entrevista Allá en el canal Tal de Sodoma Diciendo Gracias a mí Es rico Abraham Quédate con todos Tus chunches Chunches son chunches No me interesa Sentar Posición Es importante Como iglesia Algo que yo He tratado Durante 21 años Hermano Sentar posición En lo doctrinal Cuando oigo gente Que anda siempre En la búsqueda Del rema Del rema Del rema Del rema Del rema Cuando he oído Tantas corrientes Doctrinales Que por un lado Que por otro lado Que por otro lado Y ahí va La tendalada De gente Siempre hermano Algo que por favor Si un día Yo no estoy Porque el Señor Me ha llamado a su presencia O porque ya me jubilé Y estoy sentado En segunda fila Oyendo a mi pastor Que sea el que el Señor Ponga en este lugar Si algo yo quiero Que usted sepa Es que siempre Tratamos de ser Respetuosos Con la doctrina No es posible Oí a alguien Que del cual yo Puedo aprender un montón Que habla bonito Habla de a tú Y todo lo que usted quiera Decir que el Espíritu Santo No es Dios Y que la Trinidad No existe Un día yo me quedé En shock Que dije yo en mi mente Ya se saló Perdón la palabra Pero no hay peor cosa Que la blasfemia Contra el Espíritu Santo Y la blasfemia No es simplemente Negar Su identidad No puede ser No es negociable Lo siento Pero pastores Que la iglesia Estaría más llena Si hacemos esta línea Si invitamos a tal Lo siento No Porque no quiero Hasta este día No me interesa No pero es que Mire pastor Es que es el flu No quiero Claro que aquí Creemos en el Espíritu Santo Si Creemos en la palabra Profética Si Creemos en los dones Si Creemos en la manifestación Si No creemos en el abuso Y espero que usted Eso aprenda a valorarlo Por eso es que Tengo un montón de gente Que ha venido a otras iglesias Bolseada Dañada Herida Y aquí está súper A la defensiva Claro Se les pasó la mano Y es donde espiritualmente Uno tiene que decir No vamos a caer En el juego De nadie Vamos a mantener Una línea Y vamos a mantener Un respeto Ahora Aquí estoy viendo Esas cosas Porque En tu posición Ahí viene El rey Melquisec Rey de Salem Que es Jesucristo El rey de Jerusalén Salem Etcétera Un día vamos a hablar Perfectamente Del rey Y de repente Le entrega las cosas Que bonito Tomó el tiempo Y volteó a ver al otro Ah que querés Eso y eso No le digo Llévatelos Ahora Te hago una pregunta ¿Aprendió Lot? No No aprendió ¿Y sabe por qué? ¿Por qué dice que no aprendió Pastor? Hermano Ay hermano Esta es la tragedia De mucha gente Vaya por favor Al 18 17 Al 19 Es la palabra clave En muchos aspectos Habrán mantenido Una relación con Dios A tal grado De que ya había Rebalzado el pecado En su amigo Morra Pero ya Guacala Ya daba asco Sobre cualquier cosa Que Dios decide Establecer juicio ¿Y puede Dios Establecer juicio Sobre mi pastor? Si claro Si Dios es amor Pero también es fuego Consumidor Señor O sea que Dios Es plastilina Para hacerlo como uno quiere Hoy una figurita De Yu-Gi-Oh Mañana una figurita De No Dios es Dios Y se respeta Y por eso siempre Se lo he dicho hermano Mire si usted Anda pateando cables Pida misericordia Pero no se justifiquen Las debilidades de otros Para Es que yo No Al final Ya nadie va a ir a pagar Lo que otro hizo Lo que otro dejó de hacer Nunca Entonces Se va dando Un fluir Bien interesante Versículo número Le dije 17 Al 19 Del capítulo 18 Y Jehová dijo Encubriré yo A Abraham Lo que voy a hacer Habiendo de ser Abraham Una nación Grande y fuerte Y habiendo de ser Benditas en él Todas las naciones De la tierra Porque yo sé Que mandará A sus hijos Y a su casa Después de sí Que guardarán El camino de Jehová Haciendo justicia Y juicio Para que haga Venir Jehová Sobre Abraham Lo que Ha estado Lo que ha hablado Acerca de él Entonces dijo Jehová dijo Le dijo Por cuanto el clamor Contra Sodom y Gomorra Se aumenta Más y más Y el pecado de ellos Se ha agravado En extremo Le está diciendo En resumen Yo como Dios Dice Dios Obviamente No puedo Transgredir Algo que voy a hacer En esta tierra Porque se la Entregue ella A Abraham Entonces no puedo No puedo Si no sería mentira Está como que usted Le entregue derechos Sobre una tierra A alguien Pero al final Usted sea siempre El que decida A donde se va La cosecha Y Dios Se la había entregado A Abraham Que impresionante Dios Entonces le establece Mira Esto ya no los aguanto Ya llegó un tiempo De juicio Y voy a destruir Las ciudades ¿Qué hace Abraham? Dice Señor Pero si hay 50 Gentes ahí Que son buenas No lo vayas a hacer Vaya Búscalas No las hayo Pero tal vez 40 No las hayo 30 No las hayo 20 No las hayo 10 Señor No las hayo Qué tragedia 10 gentes No habían En una ciudad Tan grande Que pudieran ser Justas o correctas Para evitar El juicio De Dios Entonces cuando yo Le digo hermano Que no aprendió A Lot La escuela Es porque Cuando se da El juicio ¿A dónde estaba Viviendo Lot? ¿A dónde? Iglesia Del mío ¿A dónde estaba? En Sodoma No cambió De domicilio Papá Pues sí De ahí volvió No cambió De domicilio Si usted sabe Que ahí No está bien Mueva Si hombre Siguió ¿Y qué pasó? Nada Y no Siguió siendo parte Del grupo Y una tragedia Porque lo correcto En algún momento Ya entendí Voy a mover a mi esposa Voy a mover a mis hijas Y nos vamos A algún lado A donde Aunque sea ya De regreso A donde veníamos O le voy a pedir posada A mi tío Que me permita Estar en tal lugar Pero entender Pero no Aquí todo pasa Aquí somos los campeones Está como aquel Que ha cometido Un gran golpe Chocó Revolcó Todo bolo Y se baja Aquí como que Aquí no ha pasado nada No Si no papá Espérate Quédate parado Así la planadora Va a pasar en un ratito Porque hermano Dios mira De lejos al altivo Y es triste Se lo confieso Porque me metí Este tipo ¿Qué fue a hacer aquí? Me gustaría Que hubiera dicho Y Lot Después de esto Se refugió En tal lugar Y vivió Con su mujer Y sus hijas Tal vez tuviéramos Alguna primera de Lot Segunda de Lot En algún lado Pero no Cambiemos Es una palabra Que nos choca Y se lo he dicho Hermana Lo peor que usted Le puede decir A su marido Es cambiar Porque oír esa palabra Nunca va a cambiar Es una palabra Que al masculino Al hombre Le rebota Así Cambia Boing 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 Es por gusto Hermana Explíquele Pues si Entonces Pero Espíritu Santo Si nos puede hacer Cambiar Amén Y el Espíritu Santo Debió haber Entendido Este muchacho Siguió Bueno Viene el día Del juicio Le avisan Que se salga Entonces Le dicen Que a él Y a su parentela Y las hijas Ya estaban grandecitas Ya tenían novios Y entonces Le dijeron Avisar Entonces dijo Le voy a avisar Y le digo a la hija A la mujer Y a los yernos A los yernos Son ángeles Pues si Entonces Que le puedo decir Los yernos Se quedaron A este mi suegro Le falta Como va a creer Que esas son Fábulas judías Así un montón de gente Esos grandes intelectuales De hoy en día Que se refieren a la Biblia Vamos a ver Papá el día del juicio Si son fábulas judías Ahí vamos a ver Si es más vivo El que está sentado El domingo En una iglesia El que está reventado En un yate A las once de la mañana Un día domingo Ahí vamos a ver Pero Los yernos Se hicieron los locos Se hicieron los locos Creo que no sé qué Entonces le tocó sacar A su mujer Y a sus dos hijas Es una lástima Y aquí es donde Al final Si voy a hablar Del nombre de la prédica Porque usted sabe La historia Dice el capítulo Número 19 Hermano Que Versículo número 24 Entonces Jehová Hizo llover fuego Sobre Sodoma Y sobre Gomorra Azufre y fuego De parte de Jehová Desde los cielos Y destruyó Los cielos Las ciudades Perdón Y toda aquella llanura Con todos los moradores Que aquellas ciudades Y el fruto de la tierra Entonces La mujer de Lot Miró Atrás A espaldas De él Y se volvió Estatua De sal ¿Qué quiere decir De esta mujer Hermano? Mire Quizás no era culpable Ey pastor Usted está defendiendo A la mujer de Lot Es que De plano Este chamaquito Conocía a Dios Lot conocía a Dios Eso está como Que usted establezca Una relación Y Y esa persona Que Que a usted le interesa No le interese Dios Porque yo creo que aquí La pudo haber ubicado Él De plano José Ubicó a su esposa Era egipcia Si lo llevó A la escuela americana De Egipto A sus hijos A la escuela británica De Egipto A sus hijos Pero él seguía siendo Temeroso y respetuoso De Dios Y eso es muy importante Ubicarlo Entonces Aquí Aquí me parece Importante Este punto Porque digo Vaya ¿En qué momento Hermano No les enseñó El temor a Dios ¿En qué momento La persona decidió Volteó a ver ¿Y qué volteó a ver? Su pasado Quizás se acordaba Nostalgia ¿Cuántas veces Quizás celebraron La fiesta de su hija Los cumpleaños Con la música De los ángeles azules Si usted quiere Y Pero no hubo una oración No hubo una sencilla oración Fíjate que yo Yo soy creyente Y hoy mi tío Mi tío me enseñó A temer a Dios Entonces yo te voy a pedir Que tengamos un momento De altar a las cosas de Dios ¿Por qué no lo hizo? Es una tragedia Hermano ¿Y sabe qué? Porque una mala decisión Trajo otra Y otra Y otra Y terminó arrastrando A toda la familia A toda la familia Esa es la gran tristeza Porque qué tal Que galán Que a uno solo Se trague la bomba Y le haga una implosión Y ya estuvo Pero te terminás Llevando de encuentro A un montón de gente Que decís que querés Y por favor Déjame a mí Al final de la lista Porque yo esperaría Que los que vos querrás Son aquellos Que están con vos Son aquellos Que son tu familia ¿Y qué vas a hacer? Salir huyendo Es que ya no aguanto Pastor me quiero morir Aguanta papá Dios ha dicho Que te va a sacar Y te va a sacar Pero cobardes No hay de esa puerta Para adentro Aquí todos hemos visto Latigazos Y hemos visto Que se sale adelante Que es poderoso Dios Que Dios es Dios De respuesta Que Dios es Dios De acción Y en su tiempo Y en su momento Y de plano Ver para atrás No Es para adelante Si hoy es el primer domingo Que usted ha venido A esta casa Vea para adelante Olvídese ya Olvídese No adelante hermano Adelante Adelante ¿Por qué? Porque eso Dignifica Lo tuvo muchas oportunidades De presentarle A su mujer Y a sus hijas De que se trataba La vivencia De fe Y sabe que tragedia No lo hizo No lo hizo Y hasta este día Israel paga las consecuencias ¿Cómo que si? Hoy Porque un día Ya muerta la señora Echa sal hermano Y no se metieron las hijas Lo emborracharon Al papá Y se metieron con ella Y una dio a luz A un hombre llamado Moab Y otra dio a luz A un hombre llamado Amón Los Moabitas Y los Amonitas Son los enemigos De Israel Hasta este día ¿Qué tragedia? Entonces La palabra En esta hora Busca cinco cosas Mientras el ministro Pasa Pasa hermano Richie La primera Le dije cariño Hermano Richie La primera Es ubicar Que si Dios No llama a hacer cosas Hagámoslas integrales No a medias ¿Ok? Número dos Sepa de que Cuando hay problemas Hay que enfrentarlos Correctamente Hay que pedir Revelación a Dios No hay que hacerlo Por impulso Y muchas veces El Espíritu Santo Nos va a pedir perder Para ganar ¿Ok? Suelte 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 Y tercero Que la presencia De Dios Pueda realmente A usted Ubicarle En que Le va a tocar Muchas veces Sacar adelante A los suyos Aunque los suyos Ni se lo van a agradecer Pero el referente Es usted La sala es usted La luz es usted El que viene al culto Es usted No ellos Y esa es una bendición Y una responsabilidad Porque dólar dado Es dólar devuelto Por Dios hermano Él te ha puesto Por cobertura Aunque no existe Un carnet Que diga Sos cobertura De tu familia Él te ha puesto Cuarto Cuando caminemos En procesos difíciles Aprendamos lecciones Hermano Aprendamos lecciones Porque nos vamos a pasar Devando encuentro A un montón Y lo último Cuidado con seguir poniendo Tiendas más cerca De Gomorra O de Sodoma No hombre Mejor vea para el otro lado Oye Porque ahí Es donde está La bendición Y la presencia De Dios Vamos a orar Bendito Dios El mensaje Que recién Escuchas Estaría incompleto Si no te tomaras Unos minutos Para recibir A Jesucristo Como tu único Y suficiente Salvador personal Es la decisión Más importante Que un ser humano Puede hacer Y te invito Que lo hagas En esta hora Diciéndole al Señor Hoy Señor Jesucristo Te recibo Como mi único Y suficiente Salvador personal Te pido Vivir en tus planes Y tus propósitos Reconozco la cruz Como el lugar Donde alcanzo Perdón de pecados Salvación Y vida eterna Y te pido Vivir conforme A tus planes Y tus propósitos En Jesucristo Mi Señor Amén Es un tiempo Hermoso Y si quieres Conocer más Del Señor Te invito A que te acerques A nuestra iglesia Nos reunimos En el Hotel Barceló De la ciudad De San Salvador Los días Domingo A las 7.30 9 y 11 AM Sería un honor Saludarte Personalmente Reúnete Acércate Conócenos Y compartamos Juntos Lo que Dios Ha hecho En nuestras vidas Que Dios Te bendiga Amén 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 Amén